A la familia Buscarielo, a la familia Siracusa y a la familia Tazara que vienen a firmar con nosotros un convenio de colaboración a partir del cual vamos a poder empezar a usar torres de su propiedad que tienen ubicadas en distintos lugares de la ciudad para poder desde allí llevar adelante lo que pretendemos hacer a partir del mes de diciembre y que era uno de los desafíos de negocios que tenía esta empresa que era la comercialización de la telefonía y de la internet vía wifi o inalámbrica o por radio en todos los sectores de la ciudad no solamente en donde tenemos red de fibra óptica atendida que era hasta donde podíamos llegar por lo que me parece que es realmente importante este momento estos tres nodos se suman a los dos ya existentes y uno por supuesto que fue el primero que se puso un funeramiento que es el que está en la torre de la municipalidad de Junín y que ya está brindando servicio a algunos usuarios vienen a completar esta primera etapa en la ampliación de este servicio que queremos brindarle a toda la ciudadanía de Junín hace unos días atrás, un mes, un poco más firmamos o presentamos este servicio en el parque industrial en las instalaciones de Tazara porque pretendíamos tomar como primer punto de partida el parque industrial para darle a este servicio el sentido que una empresa como Grupo Servicio Junín tiene que tener que es la de acompañar el crecimiento de la ciudad y por supuesto la proyección que hace el gobierno local de su ciudad y por supuesto que estar en el parque industrial era para nosotros importante era para Mario muy importante también y creo que simbólicamente refleja lo que debe ser una empresa pública o semipública como es en este caso Grupo Servicio Junín ahora esta segunda etapa aspiramos a poder llegar al resto de la sociedad a los domicilios residenciales y a los comerciales que se encuentran en los diferentes barrios de nuestra ciudad y que hoy por muchos motivos tienen un servicio que no es óptimo para las necesidades que tienen o directamente no tienen servicio porque las empresas que prestan servicios como el nuestro en nuestra ciudad tampoco llegan a esos lugares así que quiero agradecer en particular a Muscariel, a Siracusa y a Tazara al intendente y bueno, comentarles que esto empieza a ser el posicionamiento del Grupo Servicio Junín en la comercialización de la telefonía y de la internet en todos los sectores de la ciudad vía inalámbrica, vía wifi que pretendemos estar en el mes de diciembre ya con posibilidades de generar la comercialización de este servicio así que simplemente esto muchas gracias de nuevo gracias Mario, gracias Valeria Arata y bueno, le dejo a Mario que diga nada más, aunque redunde esto quiere decir que cualquier habitante de Junín que viva en Villa del Parque camino al Parque Natural inclusive en el Parque Natural estuvimos teniendo ya las pruebas el día de la primavera y estuvimos brindando servicio de internet en el hub desde la torre que está desde el nodo que está montado en la torre de la municipalidad así que por supuesto la idea es que con este sistema se llegue a todos los sectores de la ciudad por supuesto que tiene que haber condiciones técnicas que lo permitan por ejemplo que se vean los paneles de las torres donde van a ser tomadas pero la posibilidad de tener muchas torres como en este caso que tenemos ya cinco busca justamente eso que podamos tener accesibilidad de todas las viviendas si no es hacia un nodo hacia otro que está ubicado en otro lugar así que sí esa es la idea la calidad del servicio está garantizada en cualquier torre como para las necesidades de cualquier usuario así es los mismos planes de negocios que tenemos hoy con los sistemas de fibra óptica van a ser ofrecidos a través de este servicio yo de mi parte muy brevemente en un lugar bueno a Damian y a todo el grupo Junín por el trabajo que vienen haciendo este año realmente es extraordinario nosotros estábamos preocupados el año pasado por el desarrollo del grupo de servicios Junín y aquí habíamos quedado en una etapa de estancamiento sin poder avanzar y la verdad que en este primer año de nuevo directorio sinceramente hemos encontrado eco a las respuestas que nosotros pretendíamos una de ellas era que acerca no solamente quedara en el casco céntrico de la ciudad sino que tuviera un desarrollo amplio y que pudiera llegar a todos los sectores nosotros desde el primer momento creíamos que la empresa no era solamente la idea de una unidad de negocio sino que para nosotros la posibilidad de prestar el servicio de conectividad básicamente de internet era entrar en la modernidad que deben tener las ciudades imprescindible para el desarrollo de nuestra gente en materia educativa cultural en materia de comunicaciones que son imprescindibles las comunicaciones han sido históricamente el factor de desarrollo de las sociedades antes eran terrestres después fueron las cartas hoy internet es un factor de comunicación central para el desarrollo y en función de ese desarrollo la verdad que creemos que de esta manera estamos llegando hacia ello como siempre ha pasado en Junín afortunadamente desde que Junín se ha fundado hay familias como la que representan a estas empresas que brindan todo su respaldo para el desarrollo de la comunidad y la verdad que hoy se lo llama responsabilidad social empresaria antes tenían simplemente eran gente de su ciudad que querían el desarrollo de su lugar como estas familias lo han sido desde siempre aquí en Junín que han construido la historia de Junín y la siguen haciendo y construyendo por lo tanto yo quiero estar resaltando particularmente muchas veces desde la sociedad en general se reclama la erradicación de empresas y te dicen bueno que vengan las empresas nacionales las grandes multimarcas y todo lo demás ustedes saben que yo no estoy en contra de eso por el contrario bienvenido todos los que vengan pero el desarrollo de la ciudad se va a sustentar y se va a seguir sustentando siempre a partir de la familia de los junineses y esto es una demostración clara de lo que hacen estas empresas por Junín permanentemente así que yo les quiero agradecer muy particularmente a ellos y con mucho énfasis por la predisposición por apostar al desarrollo de Junín permanentemente en este caso con esto pero además sabemos de las reinversiones y los esfuerzos permanentes que hacen en sus empresas para que algunas que ya son centenarias sigan teniendo funcionamiento y crecimiento otras que tienen menos años pero que están desarrollando estos negocios y otros negocios como puede ser el caso de Siracusa de Javier que realmente son absolutamente emprendedores y bueno que van apareciendo las nuevas generaciones también de las distintas empresas que traen nuevas visiones y nuevas cosas y que nos ayudan a crecer y que pasa afortunadamente en todas las empresas así que muchísimas gracias de verdad a ustedes por permitirnos esto porque la verdad es que además de decir bueno podemos prestar un servicio mal la realidad que creo que estamos democratizando la utilización de una herramienta como es internet que hoy es indispensable hoy no hay escuela donde no le pidan a un chico que investigue algo a partir de una página web y a veces aquel que está a 30 o 40 cuadras del centro que no tiene posibilidad de tener accesibilidad que no tiene posibilidades de a lo mejor tener un ciber hoy va a poder tener la posibilidad de poco tiempo más de poder acceder a esa investigación a ese trabajo y por lo tanto estamos igualando las posibilidades del acceso a la educación de todos los chicos y también de la gente grande de poder tener acceso hoy a veces a tener conectividad con un hijo que está viviendo en otro lugar y que llamar por teléfono es un costo fenomenal con las nuevas tecnologías esto baja terriblemente los costos nosotros del primer momento lo que pretendimos era también que pretendemos es eso es que el costo de internet sea razonable logramos desde el primer momento que esto fuera así y logramos que la competencia baje sus costos y que brinde mejor calidad del servicio antes de que nosotros estuviéramos la conectividad junina era telefónica con un costo fenomenal y una calidad pésima logramos que a partir de esto tuvieran que invertir en firma óptica mejorar su tecnología y seguimos avanzando y vamos a seguir arrastrando a las empresas privadas que compitan de la misma manera no para eliminar a nadie nosotros no estamos en lo que creemos que hay que eliminar a nadie nada que se le parezca lo que creemos es que el estado tiene la obligación de marcar el rumbo en algunas cosas y de igualar igualar posibilidades y nosotros lo que pretendemos con esto es igualar posibilidades con esto es igualar las posibilidades de que todos los junineses puedan tener conectividad a internet y por supuesto la telefonía que es absolutamente accesible y que puedan estar comunicados así que de mi parte nada más reitero una vez más agradecer y felicitar a los tres directores del grupo Junín a Juan a Carlito Salvaki a Damián que es su presidente a los gerentes porque vienen acompañando esta nueva gestión y la verdad que hemos dado un impulso al grupo extraordinario y una vez más un millón de gracias a las empresas que hoy han firmado con nosotros y que nos facilitan replicar internet en muchos lugares y a ustedes por acompañarnos en la conferencia gracias